Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de recompensas pero tenemos triple 87 que es bastante chingón, bastante interesante y bueno, en redes se suelen ver las cosas buenas, las cosas malas, es raro a no ser que sea una estafa, alguien te dice, mira que estafa lo que me ha salido pero normalmente vemos las cosas buenas, así que espero demasiado de ese sobre y no me va a tocar nada, pero bueno, vamos a ver el recompensas chicos en la descripción vais a tener los canales de los participantes y antes de continuar hasta el 20 de julio, o sea, 12 días, seguimos teniendo la promo de 3 por el precio de 2 en fútbol ufo chicos, camisetas como esta nueva del PSG que me parece brutal ya sabéis que tenéis que hacer el pedido y en los comentarios pues ponéis la camiseta, la tercera que queréis o si compráis 4 os regalan 2, ponéis 2, ya sabéis que solo podéis poner camisetas de fútbol no podéis ponerlas retro y demás, pero las podéis personalizar, así que está maravilloso 79 euros, gastos de envío gratis y bueno, os voy a enseñar por aquí la del Athletic que he visto mucha gente que no le gusta a mí quizás es porque soy del Barça, pero a mí este diseño me gusta porque para mí destrozo pues es más la del Barça esta que llevo puesta es brutal, la del PSG por Jordan tenemos esta bestialidad del Bayern de Múnich un poco plagio de la del Barça de este año, la negra así que bueno, pero me gusta, me gusta, este año no nos ha metido 8 el Bayern pues entonces me la pillo y luego tenemos una que siempre me cojo yo y no es que sea muy fanboy de la Juve pero oye, las camisetas de la Juve, los colores, no sé me gusta muchísimo por delante, bastante rollo clásico y además la publicidad bastante bien disimulada lo que no me gusta es el cuadro este blanco detrás, ¿vale? pero por lo demás está preciosa así que lo tenéis todo en la descripción chicos y sin más dilación vamos con el vídeo compra tus monedas en fifacoin.com con su nuevo método antibaneo con el código PUMUS tienes descuentazo ya sabes, todo en la descripción y si quieres los mejores sobres fifajackpot.com con el código PUMUS te dan 20% más de puntos bueno chicos, pues ya estamos con Andy y con Papachacón ¿qué pasa chicos? ¿qué tal? ¿cómo estáis? buenas, buenas vamos a empezar con las recompensas de Andy que bueno, como lo hemos dado tan pronto pues a la espera nos hallamos ahí está, cargando pasa, pasa rápido ¡Eli, tú, Andy! aquí no pasó nada hay que forzar para la temporada que viene a ver tranquilo, tranquilo uy, qué millón me pilla Rubén Díaz Rubén Díaz 94, bueno bueno es que lo tenéis repetido es una pena bueno, no estoy ni tan mal bueno Hummels sí, Hummels bueno vas volando, ¿eh? con los centrales sale poco Hummels aquí la Croix la Croix bueno ay ay bomba de Brigg, ¿no? ¿te has dado cuenta que los dos útiles sabes que me han salido repetidos? sí sí, de Brigg triple este finde tienes que jugar con tres defensas con esos tres madre mía bueno, bueno no vamos a valorar lo que le dan a un Elite 2 chicos bueno, mejor defensa que portero, ¿no? a ver bueno ya por media por media yo me quedaría con o Black antes que con esos tres, ¿eh? sí o con Mayer a ver joder, lo que está tardando, ¿no? ¡ah! bueno, media hay que confiar en el de 100 y en el de 3.8 bueno, media dijo bueno, media sí, sí mira el 3.000 monedas en julio el que no se conforma porque no quiere aquí yo te lo vi se ha celebrado las 3.000 monedas ahora está dando volteretas Andy a ver este bueno o hay ni medias al menos cambia bueno bueno, a ver una cosa los 82 valen una pasta o sea, estos están a 5.000 monedas cada uno o pep y pep guardia o pep venga, el de 100.000 y el de 3 tots y luego por lo menos pesa con papito madre mía bueno, media bueno, medias con las 85 20k, ¿no? no ni tan mal ni tan mal fatal o sea, es que no te han salido ni tan mal a ver es positivo Andy, chicos los que se conforman que descarado se conforman venga, y aquí un mira, aquí Cristiano, Mbappé y Neymar te van a salir seguro los 3 ojalá te imagino se ve Francia a ver, no me lo imagino pero no, Cristiano tiene que salir primero ojo ojo Lukaku bien, bien siempre positivo nunca negativo Lukaku ¿cuánto vale ahora Lukaku? algo vale, ¿no? no sé ahora comprobamos ahora comprobamos Lukaku bueno que sí bueno que sí valdrá, ¿no? bien, bien son 500k medio millón medio millón vale Lukaku bien Kinsie Kinsie 220 bueno 700 y Muriel valdrá mínimo 100 ¿no? 130 bueno casi un millón un millón cinco no está mal no está mal te lo envío para arriba todo y vamos con las tuyas papi bueno vamos con las de papá Chacón y tenemos que enviar un saludo a Eduardo Metelín un abrazo tío y nada a ver si con este saludo le damos suerte y sacamos cositas ¿no? ¿tú qué tienes? bueno ¿ves? Andy aprende interesante bueno Andy aprende Elite 1 vamos a ver si Elite 1 tratan mejor ¿no? ay mira ha pasado lo mismo el mejor repetido de Paul no lo sé coge a Orsic Orsic para así no lo he calado para los revulsivos a ver este si si Ederson si si el paqueta ese es bueno lo estoy viendo en la Copa América algunas jugadas y eso y no lo hace mal el chaval le dio la al Brasil la final Hume ese no te pregunto no no tampoco muy rico muy rico ese Hume pero bueno bien ¿no? papá decente decente sí venga va creo que es lo mejor que me ha salido ¿no? en dos espera claro es que tú tienes dos aprende Andy aprende a ver los tuyos han sido 800.000 en un sobre a ver lo que sacamos en los dos de Chacón increíble hay que celebrar los 82 ahí está si se celebra mira mira madre mía pablenka 3500 monedas los porteros valen un poquito menos es que es para la gente que se haga el tot asegurado ese por eso valen tan caros los 82 y los 83 y los 84 increíble bueno medias se celebra ojo bueno 80 ahí está y los 83 otro 82 madre mía con la misma te puedes hacer la misma más 87 y que hagan como 10k venga baja de la anuncia a ver sobre de 100.000 madre mía medias 85 bueno 282 se celebra y ese también se vende bueno bien bien estás sacando cositas tiene 100.000 monedas pues ya tiene 136 pues ya tiene 160 ya ya con eso no ocupo más madre mía que vergüenza coque en su línea coque resurrección ah no para ay pero bueno eh 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 de locos otro Asensio Asensio es que están regalando seguida Asensio y vale seguida Asensio para los españoles 5.500 vale o así es de los más caros de 82 a ver este venga va papi venga papi 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 chulo ojo 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 Memphis bueno cuánto vale Memphis no es tan mal algo más 200 300 no lo sé o costará un menos Memphis y además con la equipación del Barça salió y todo ojo Donnarumma ay Donnarumma descartado a Donnarumma por favor hombre bueno 400 bueno el 464 este se la ha fumado ¿no? está bien sí 400 casi ese se la han colado porque ha bajado de precio está a 430 400 400 mil muy bien está bien está bien son 600 ese sobre vale vamos a por el segundo como siempre con alegría armonía Eduardo dale suerte tío alemán bueno buen portero mejor persona lo tengo hasta en ropito me gusta mucho también es de los que más me gusta de los que he probado así y ver parar es de los que ves parar oh mira Donnarumma están pidiendo que lo descarten no bueno un poco fe los azules pero bueno vamos a las mías y bueno chicos vamos con las mías la mejor clasificación para los rojos plata 1 ya sabéis bueno 10 de 10 higiene porque a ver no tiene techo y tiene un suelo de 88 así que bueno pues mira va a cambu pero lo más importante es que no sufres cuando claro a ver mi corazón está sano y mi pelo mira que pelazo tengo chicos no me quedo calvo en la vida Julio a ver megasobre único y triple 87 ¿saldrá? claro 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 camina camina claro cristiano Ronaldo que no está no puede a ver megasobre 87 está bien mi bolito mejor que vuestros sobres de 100.000 ¿y putos? ¿y si es? intraserible intraserible que esto es de los desafíos cabrones no metáis presión no metáis presión no metáis presión pinches putos a ver podrían añadir para el próximo cifra una cosa que ¿sabes? que cambien todas las cartas por todas en plan de una claro de una por una esto es para que te rayes y acabes descartando todo pero bueno y bueno chicos para acabar triple 87 son los sobres que menos confianza tengo nunca me toca nada en estos así que vamos a llorar un poquito y por lo menos que sea de los nuevos coge el contraco ya sabéis que sus redes sociales están en la descripción pasaros apoyarlos dejad un like en el vídeo suscribiros y nos vemos en la próxima chavales chao amo chau 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 Gracias por ver el video.